Bienvenidos a todos, un día más al MXGP 2020, el juego de motocross. Me apetecía echarme una carrerita hoy con todos vosotros. Y aquí estamos, vamos a ir a modo rápido, gran premio. Vamos a ver qué pilotos cogemos hoy, yo qué sé. El otro día me dijisteis que me podía coger a Cairoli o algo así, creo que se llamaba, ¿no, el chaval? Uh, Simpson, eh, cuidado, hay uno que se llama Simpson, me gustan los Simpsons. No sé si a vosotros también... ¿Dónde estás, Cairoli? Te estoy buscando. Ah, aquí, 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 Cairoli. Antonio Cairoli, vale, pero este. Vale, vamos a coger a Cairoli, porque me lo habéis pedido, ¿vale? Y vamos a ir a algún circuitillo todo guapo que me llame así la atención. Este ya lo corrimos, eh, yo qué sé, cuál podemos ir, si también lo corrimos. Este me gusta, eh. Gran premio, bueno, gran premio, MXGP de Rusia. Vamos allí, pues vamos a Rusia, chavales. Vamos a Rusia, let's go. Orly Onok, creo que se llama este MXGP de Rusia. Eh, si os digo la verdad, no me acuerdo de cómo se jugaba, así que igual tenemos un problema. Pero bueno, vamos a salir a pista, a ver qué tal va esta, ¿vale? Como siempre, pues yo nunca estoy aquí. De verdad os digo que no me acuerdo de cómo se juega, así que tenemos un problema de hace una semana. Simplemente que jugué a este juego, ¿vale? Aquí tenemos a la niña del extorsista. Llegada del Phasmophobia. Levantando el cartel, nos preparamos. Somos los hijos de Thor, porque pone ahí Thor y... Cairoli, yo confío en ti. Llevas la camiseta rota o es que es un bug y se te sale, tienes demasiado cuello, tío. ¿Vale? Vámonos. Vámonos. Perfecto, salgo, salgo muy bien. Hostia, es que no me acordaba que lo llevaba en manual. ¿Lo llevo en manual? No, 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 no lo llevo en manual. Nunca lo he llevado en manual, esto. Ah, no, no, no es tan manual. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. ¡Oh, cuidado! ¡Qué buena salida, eh, amigos! Cuidado que tenemos a Simpson aquí. ¿Vale? No me conozco el circuito y eso es un problema, pero bueno. Uy, 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 cuidado aquí, eh. Vale, he caído bastante bien. ¡Uf! Le acabo de pisar la cabeza a Paulín. Lo he dejado en el sitio, más o menos, eh. ¡Uh, uh, uh! ¡Let's fucking get! Ahora sí que lo he matado. A ver, había que rematar la faena, chavales. Cuidado, cuidado, cuidado. Perdón, 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 Paulín. No quería hacerlo, tío, pero es que te pusiste en mi camino y la gente que se pone en mi camino pues acaba así. ¡Madre mía, madre mía! Vale, muchos de vosotros me habéis dado muchos consejos, pero la verdad que son consejos que están fuera de mi alcance. O sea, me habéis dicho que me tengo que inclinar y frenar y hacer el pino y prepararos una caipiriña mientras estoy... ¡Hasta luego! ¡Ustia! Eh, creo que me van a descalificar. Tire toda la pinta, la verdad, eh, porque estoy tirando al suelo a toda la peña. Pero bueno, oye, eh... En esto... Bueno, realmente no consiste en esto, ¿no? Si fuera un destrucción de estos derbi, pues igual. No sé cómo sigue... No sé cómo sigue de pie el febre este. La verdad, la moto está guapísima, eso sí tengo que decirlo. Me gusta bastante. Vamos a ver si conseguimos llegar a la primera posición. He tirado a tres personas ya. ¡Dios! He tirado a tres personas, tío. ¿Cómo podría titular este vídeo? No tengo ni idea, pero... Iroli, el asesino en serie en el MXGP 2020. Vale. Nuestro objetivo es el primero, que la verdad yo no sé cómo va tan destacado. No sé ni... No he alcanzado a ver cómo se llamaba. Vale, me he pasado muchísimo de frenada ahí. No pasa nada, no pasa nada. Todavía tenemos tiempo para rectificar. Headshot, ponía ahí. Vale, tenemos tiempo todavía para rectificar, eh. Esto es la meta final. Y el primero tampoco es que vaya muy sobrado. Aquí tenemos a Febre. Febre, que en catalán significa fiebre. Perfecto. Bueno, exactamente no se escribe así, pero más o menos, para que os hagáis una idea. Si aprendéis también el idioma. Vale, vamos a ver si conseguimos alcanzar la primera posición sin tener que pegarle una patada. O tirarlo de la moto, que también diría bastante de mí. O sea, me refiero. Me honraría, ¿no? Igual, ganar la carrera sin tirar a nadie. He tirado a tres ya. Oye, son gajes del oficio que dicen. Bien, cuidado que me estoy empezando a concentrar, eh. Me estoy empezando a concentrar y voy a la caza del primero, eh. Vale, bien, 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 bien. Me flipa, me flipa, me flipa. Me flipa el sonido de la moto. Me flipa los gráficos. Me flipa todo. Me flipa el apoyo que le dais a este vídeo. Súper mega like, suscripción. Let's fucking go. Siempre aprovecho para hacer un poquito de spam, eh. ¿Habéis visto? Curva perfecta. Esta ya no ha sido tan perfecta. Pero bueno, cuidado aquí. Me ha matado. Se veía, eh. Se veía que me la iba a pegar. Porque no he saltado bien, ¿vale? Ahora se veía a saltar bien. Ahora sí. Perfecto. Y me estoy empezando a preocupar porque el primero se me está escapando, eh. Aunque cuidado aquí que lo he alcanzado bastante, eh. ¿Vale? Curva importante esta, eh. Muy importante, eh. Bien pillada. Perfecto. Cuidado, esta también es muy importante. Buah, buah, buah. A tres segundos está golden. Golden off, eh. Cuidado. Cuidado que igual tenemos problemas. ¿Cómo se cambiaba la cámara? Vale, vale. Así. No, esta no. Esta no la quería. Quería esta, esta. ¡Uh! Me he quedado pegado en el cartel de GoPro, chaval. Otra vez. Dios, estos carteles. ¿Qué hacen ahí, tío? ¿Qué queréis? ¿Matar a la peña o qué? Vale, vale. Ahora sí. Esta cámara es que me parece increíble, de verdad, eh. Es brutal, tío. Está súper bien hecha. Muy bien conseguida con el movimiento del manillar, eh. Porque cuando me pongo esta cámara corro más. No lo entiendo, tío. ¿Me da un bufo o qué? Mira luego que lo paso. Que lo adelanto, tío. Dios. He volado ahí, eh. Lo he adelantado, tío. Esta cámara me da superpoderes. Madre mía, haciendo piruetas y todo. Si es que estoy hecho un máster, eh. Se ha tumbado en el suelo en plan. Voy a tomar un poquito el sol. Vale, frenamos aquí. Bien frenado. Yo creo que para la próxima carrera, igual no hoy, para otro día, me puedo ya empezar a poner dificultad difícil, eh. Estoy hecho un hacha, chaval. Frenala, ¿vale? Además con esta cámara, fijaos, tío. Es que es pan comido, tío. Creo que lo llevo al lado. Viene todo radioso el tío, eh. Vale, vale. Me flipa esta cámara, de verdad. Es que es alucinante, tío. Lo bien hecha que está. El movimiento de todo, eh. Cuidado, Akrapovic. Vale. Gua, 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 gua. Imaginaos esto en realidad virtual, tío. Tiene que ser brutal, eh. Qué guapada, tío. Me está... Es que de verdad, eh. ¿Cómo le damos al gas? ¿Vale? Estaría guapo que existiera la modalidad... ¡Dios! La modalidad de no romperse la caja torácica. La modalidad de... De freestyle o algo, tío. En plan para hacer puntuación o saltos. Igual existe. Y yo estoy aquí hablando. Y no lo he probado, ¿sabéis? Vale, estas curvas. Bien, 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 bien. Bien tomadas. Perfecto. Vale. Me flipa esa cámara. Pero igual os mareo un poco a vosotros. A mí me flipa, eh. ¿Vale? Vamos bastante bien, eh. Vamos bastante bien. Vamos primeros. Dos vueltas para el final. Yo creo que lo tenemos hecho esto, eh. Yo creo que ya lo tenemos hecho esto, eh. Si no hay ningún percance de por medio... No me acuerdo cómo se miraba para atrás. No sé si se podía. ¿Así? Sí. Vale. Vamos bastante holgados, eh. Aunque estos dos vienen pisando fuerte, eh. Cuidado. Vamos aquí. Cuidado con los carteles de GoPro. Esos que los carga el diablo. ¡El diablo! Ah, no. Pone whole shot. Pensaba que ponía headshot. Y me lo tomé un poco a pecho en la última, eh. Uf. Vale. Me he equivocado de juego. Y he intentado hacer Tony Hawk Pro Skater 78. Pero realmente estoy en el MXGP. Vale. Salto bien. Aquí bien. Perfecto. Muy bien. Me parece muy bien. Estoy haciendo una buena carrera. Y creo que me viene un estornudo, eh. Así que igual los dejo sordos. Estoy aquí... Estoy gestando el estornudo. Parece que se va. Vale. Sí, creo que se ha ido, eh. Se ha ido, sí. Se ha ido el estornudo. Por un momento parecía que venían. Bueno. Como os digo. Voy bastante sobrado. No sé por qué me caigo todo el día hoy aquí. No lo entiendo. Voy bastante sobrado. A la próxima carrera pondré dificultad difícil. Y ahí igual ya sí que se me caen los huevos al suelo. Pero me pondré la cámara esta que me da 27 bufos de velocidad. Y ya está. Vale. Gran premio este de Rusia. Bueno. Yo le llamo gran premio. Pero realmente no es un gran premio. Es un campeonato, ¿no? El campeonato de Rusia me flip. O sea, me gusta el circuito, eh. Me gusta el circuito. Pero creo que el que más me ha gustado de momento es el de Italia. No me acuerdo cómo se llamaba. Porto, no sé qué. Portomonte o Portomón. Sí, Portomón de los iracundos. No. Pero ese fue el que más me gustó. En plan, o sea, de circuito y de alrededores. Porque no sé si os acordáis. Que bueno, tendréis el vídeo por aquí. Por pantalla o la tarjeta o lo que sea. Que... Que básicamente estaba como rodeado de montañas. Y eso estaba guapísimo, la verdad. O sea, este, bueno, pues está así como en un descampado. El circuito está bastante divertido. Pero igual, eh... No es de mis favoritos. Mi favorito creo que de momento es el que probamos de Italia. Aunque el de España también estaba bien. Eso sí, era un poco largo. Pero bueno, no pasa nada. Los iremos probando todos conforme os guste el juego. Si os mola. Y si os gusta, pues iremos subiendo más carreritas. Igual incluso me animo al... Ya hemos ganado. Aquí hablando tranquilamente. Ya hemos ganado. Incluso me animo al... Al modo este de subirlo. Aunque no lo creo. Creo que me va más echarle a carreras, eh. Vale, vamos a echar otra carrerita. Estamos en Indonesia. A ver qué tal. A ver qué se cuentan los indonesios. Eh... Un circuito un tanto diferente. Con una tierra así más clarita. Vamos allá. Vamos allá. Salida bastante mala. Bastante penosa. De hecho, de las más penosas que he hecho nunca. Vale. Y encima, además, me la pego en la primera curva. O sea, ¿se puede empezar peor una carrera? Vamos a frenar un poco. A ver si puedo coger la interior por aquí. Vale, bien, 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 bien. Cuidado, cuidado. Esto es complicado, eh. Madre mía, estamos entre grúas. Estamos entre construcciones. ¿Qué es esto? ¿Dónde me han llevado? Vale. De momento, bien. Vamos a empezar a remontar posiciones. Porque si no, se me van a escapar. Esta curva es más lentita. Muy bien. Bien pillado, su señor, eh. Perfecto. Voy a estar en medio todo. Vale. Vale, vale, vale. No sé la extensión del circuito si será muy largo o muy corto. El anterior, el que hemos jugado antes, el de Rusia, no era extremadamente largo. Y este, no sé cómo va a ser. Me refiero que no era muy grande. Eh, aparentemente, me da un poco la sensación como que la IA varía dependiendo del circuito, ¿no? Porque aquí van como que muy hostiaos. Y en el anterior circuito como que les daba igual un poco todo. Dios, vaya planchazo. Vale, vale. Hay que concentraciones, eh. Hay concentraciones. Si no, mal vamos. Vale. Eh, me interesa adelantar a estos dos para poder llegar a la cabeza de carrera. Que de hecho hay tres ahí. No sé qué voy. Voy el sexto. Uf, que casi... Mira, si no me caigo en esa curva, habría estado bastante interesante, eh. Me acuerdo, bastante guapa. Vale, una curva mortal, podríamos decir. Vale, cuidado aquí, eh. Vale, la pillo por dentro. Se me están resistiendo estos dos, eh. Debería, debería empezar a tirar a gente al suelo, eh. Debería empezar a tirar a gente al suelo porque se me están escapando y no me interesa escapaciones, eh. Vale, vale. Frenamos un poquito, levantamos. Y aquí le damos gas. Saltamos. Cuidado. Cuidado porque ahora ya voy a tener que adelantar. Esto ya me lo llevo puesto. Perfecto. Y no lo he tirado, eh. Para que veáis que no estoy jugando fair play, eh. Vale, no es extremadamente largo este circuito tampoco. Me gusta. Así no se hace una carrera de 70 minutos. Cuidado aquí. Frenamos. Vale, me llevo a otro. Aunque me resiste. Vamos a sacar la pierna, eh. Te voy a tener que pegar una patada al final. Vale, vale, vale. En esta curva he adelantado a casi todo el mundo, eh. Cuidado porque se viene. Se viene aquí. De Salles el otro día lo pillé. Bueno, o como se pronuncie. El otro día lo cogí y me gustó mucho la moto que llevaba. Vale, frenamos aquí. Esta curva es complicada. Cuidado que me choco contra el cartel. Me choco un poco. Me ha hecho ahí un poquito de salvación, eh. Vale. Y aquí. Joder, el primero. Madre mía, como zumba, ¿no? Vamos a por ti, eh. Vamos a por ti, chaval. Ravioli va por ti, eh. Cuidado. Uf. Vale, 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 vale. Cuidado aquí. Joder, tío. De verdad, eh. Se me está resistiendo el primero. Y esto no me gusta, tío. Vale, vale, vale. En esta curva puedo remontar posiciones si la hago bien. Bueno, remontar posiciones no, sino acortar distancia, mejor dicho. Vale, nos faltan... ¿Cuánto tiempo no...? Vale, faltan todavía 15 segundos más dos vueltas, eh. Uy, 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 uy. La ha pillado bastante mal esta, pero bueno. No voy a hacer rewind. No voy a hacer YouTube rewind. Vale, cuidado aquí. Bien, pillada esta, sí señor. Se me está escapando, pero quiero pillarlo. No sé a cuánto vamos. A dos segundos va el primero de mí, eh. A ver si se le pincha una rueda o algo, tío. Vale, ahora ya se ha acabado el tiempo. Básicamente faltan dos vueltas, ¿no? Para que se termine esto. Es siempre el tiempo más dos vueltas, según lo que me habéis contado. Muy mala esta curva. Curva para olvidar. Pero bueno, el salto bastante mejor. Vamos a intentar pillar las curvas lo más cerrado posible. Para no perder tanto tiempo. ¿Vale? Esta es la línea de meta. Así que cuando cruce este, a partir de ahora ya son dos vueltas. Dos vueltas para el final. Perfecto. Cuidado. ¿Vale? Curva importante esta. La pillo bien. Y no sé si voy a poder conseguir llegar al top 1. Pero bueno, por lo menos yo creo que hemos hecho unos buenos resultados. Y ya os digo, si os mola este vídeo, apoyadlo a tope. Porque el próximo día me atrevo, eh. Me atrevo a jugar con dificultad difícil. Yo creo que puedo ser capaz de hacer un buen papel. No de quedar primero igual. Pero igual sí de hacer un muy buen papel. Y de dejar en una buena posición, Polman, en el mundo del motocross. Cuidado aquí, que codo a codo ya, eh. Codo a codo. Cuidado, tensión hasta la última curva como en el primer vídeo, eh. Que si no lo habéis visto, el final es de infarto, tío. ¿Vale? He perdido un poquito de tiempo aquí saltando. Pero bueno, estamos ya más o menos cerquita del primero. Estamos aquí cosechando la victoria. Estamos poco a poco. Pico y pala, pico y pala, eh. ¿Vale? El tío corre bastante en este circuito. ¡No, no, no, no! Obstáculo evitado. Que si no hay nada ahí. Más que un palo de color amarillo, tío. ¿Vale? Por favor, por favor. Cágala un poco. Cágala aquí, cágala aquí. Vale, 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 vale. Nos acercamos, nos acercamos. Cuidado, eh. Cuidado que se viene aquí igual en esta curva. Bien pillada, pero él la ha pillado mejor que yo incluso, eh. Eh, no me ha... Que esta me está... Señoría. No, señoría, no. Árbitro. Jefe de pista. Jesús. Que me está empujando. Joder, le he pillado fatal estos saltos, tío. Pero fatal, eh. Madre mía, y tan mal. Míralo dónde está. Aunque él esta curva tampoco la ha pillado muy bien, eh. Dos vueltas para el final, eh. Vale, 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 vale. Vale, vale, lo adelanto. Vale, 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 vale. Ya está. Podríamos decir que ya está. Si mantengo esta posición... Vale. Antes lo digo. Antes lo digo. Antes se me escapa. Vale, eh... Uf, si hubiéramos entrado aquí me ganaba él, eh. Vale, vale, sin problema. Cogemos esta curva bien. Madre mía, la he cogido perfecta, eh. Y ahora hay que seguir pico y pala, eh. Vale, la he pillado bien, la he pillado bien. Pero... Uf, casi se cae, eh. Casi se cae, chaval. Le ha faltado nada para caerse. Si se hubiera caído ahí, me daría la victoria, tío. Vale. Venamos aquí, que esta es complicada. Muy bien. No he necesitado ponerme la cámara en primera persona. Eh... Porque, bueno, mira. He cosechado la primera... Yo creo que ya ganamos, eh. La primera plaza... Eh... La cámara externa, sí. Se ha deshinchao este chaval al final. Le ha podido la presión. Le ha podido... Bueno, pues a ver qué detrás lleva. A Cairoli y el Ravioli. Perfecto. Hemos hecho una muy buena carrera. Si no me la pego. Si no la lío. Probablemente gane. Así que dos victorias en el día de hoy. En dificultad media. El próximo día, si queréis, como os he dicho. Pues le daremos a la difícil. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Y yo os voy avisando que mañana... Tendremos doble vídeo. Eh, doble vídeo. Un vídeo de un torneo del Forza. Y un vídeo de... Abriendo, girando, como queráis llamarle. Ruletas en el Forza. Que no os podéis perder. Porque vais a flipar. Dicho esto, vamos a intentar terminar primero este vídeo antes de anunciar otros. Porque la estoy cagando tanto hablar, tanto fliparme. No se haga el cuento de la lechera. Porque si no, eh, la liamos. Cuidado que está muy cerca, eh. Cuidado, cuidado. Que incluso hasta viene el tercero con ganas, eh. Hasta venir el tercero con más ganas, eh. Madre mía, se están peleando entre ellos. Bueno, esto a mí me favorece. Así que perfecto. Sí, el tercer... Finish. Ya está. Finish quantum. Finish quantum. Finish quantum. Doble victoria. El próximo día les obriremos la dificultad. Difícil. Espero que hayáis disfrutado con esta carrerita. Yo os dejo aquí con mi podio. Let's go, tío. El mejor de todos. Un besito. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.